Ser desarrollador en mini world es una gran ventaja para nuestra cuenta y es muy fácil de conseguir este rol Hablando de cosas buenas, podemos ser popular con este rango, podemos tener una gran cantidad de fans y amigos También podemos ganar muchos frijoles, un millón, dos millones dependiendo de su trabajo mensual Igualmente también podemos ganar entre 10 a 100 dólares o en ocasiones 1000 dólares al mes Todo depende de su trabajo en mini world como un desarrollador También tenemos la ventaja de colocar una tienda dentro de nuestros mapas para colocar ítems de cualquier tipo y venderlos Con frijoles, monedas, mini puntos o si no con anuncios Otra ventaja muy grande y es que podemos colocar anuncios por todas partes para adquirir o tener un ítems Desventajas de ser un desarrollador La verdad es que casi no hay problemas Pero yo diría una cosa muy feo Es que toca esperar bastante tiempo para poder retirar frijoles y dinero real Para los frijoles se tarda un mes Luego cuando uno retira llegan inmediatamente Pero cuando uno retira dinero Primero toca esperar 2 meses Y después del retiro toca esperar 15 días Pero igualmente siempre llega el dinero Así que es algo gratis Así que yo diría que me parece muy bien Lo malo es el tiempo ¿Cómo puedo ser un desarrollador en mini world? Es muy fácil Solo tenemos que crear mapas Con una buena imagen Y con un buen juego dentro ¿Bien? De esa forma vas a tener descargas Pero no solo eso Tienes que llamar la atención de los demás Y para eso tienes que publicar su mapa en grupos oficiales de mini world Para que la gente lo descargue Y si tienes 100 descargas se vuelve popular Hasta obtener las 3000 ¿Si? Porque un requisito para poder ser desarrollador Tiene que tener como mínimo 3000 de popularidad 3000 de popularidad Significa 3000 descargas Dentro de todos sus mapas No estamos hablando de un mapa Sino que en total de todos los mapas Entonces es muy fácil de conseguir Esa cifra Solo tiene que sacrificar un poco de su tiempo Para poder conseguir Esas descargas en su mapa Había un anuncio De que los desarrolladores Ya se habían acabado Entonces Que ya no iban a invitar más personas Al llegar a 3000 de popularidad Pero lo pueden intentar Yo he escuchado a muchas personas Que aún les siguen llegando Entonces lo pueden intentar Otra cosa más Puede que en ocasiones 3000 no sea suficiente Entonces Consiga al menos 4000 Como máximo Luego de cumplir el requisito Nos envían una carta Que dice Estimado usuario O creador de mapas Nos impresiona su creatividad Y otras cosas más Entonces Esa es una invitación Para ser desarrollador Ahora nos toca registrarnos Le damos en saltar Nos manda directamente A una página Nos pide un correo Lo colocamos Le damos en enviar código Vamos a nuestro correo celular Copiamos el código Que nos enviaron Y colocamos el código En la parte de verificación Luego nos pide Un nombre Un apellido también Todo eso lo rellenamos Con nuestra información real Si quieren Lo pueden hacer Y también Está la parte De políticas y privacidad Si te dicen alguna cosa Pues lo acepta Y si no Pues le da enviar Ya cuando se envíe Esa información Tarda entre una hora O si no Un día Para que Le verifiquen El desarrollador Como puedo verificar Si ya me aceptaron La parte De ser un desarrollador Muy fácil Vamos a un mapa Entramos Y si nos aparece Una tienda En la parte de arriba Para colocar ítems Para vender Entonces significa Que ya soy un desarrollador Luego de ser aceptados Como desarrolladores Podemos entrar A una página Abajo del video Se la voy a dejar Vamos a colocar Nuestra UID Le damos Enviar código Y ya con eso Entramos al juego Y vemos nuestro correo Para poder Copiar ese código Y llevarlo a la página Luego entramos Con ese código Y podemos ver Nuestras ganancias Diarias Mensuales Al año O como ustedes quieran Y desde ahí Esa página Podemos retirar Los frijoles Y también Los dólares Que nosotros Hacemos Diariamente Pero recuerde Que solo Se puede retirar Desde el 25 De cada mes Hasta el 30 De cada mes Entonces son 5 días De retiro Nada más Y para poder retirar Los frijoles Y el dinero Tiene que esperar Dos meses Y para los frijoles Un mes Espero les guste Esa información Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!